Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de SerenityMarket.com Soy Julio Fernández y hoy es martes 24 de marzo de 2020, son las 8 y 13 minutos Bien, estamos con una sesión, una apertura alcista, sesión asiática en verde de momento En algunos casos nos lleva o nos está llevando a igualar o superar los máximos del día de ayer Tras aquel, ayer tuvimos un latigazo importante, un latigazo alcista por esa noticia de que la Reserva Federal va a poner en marcha un programa de estímulo económico brutal Ayer tuvimos ese movimiento al alza fuerte para después ser retrocedido por completo Es verdad que no se perdieron los mínimos de la sesión, pero casi, casi Bien, a partir de ahí el precio empezó a lateralizar hasta que en la apertura asiática de hoy Hemos tenido un movimiento de continuidad alcista, habrá que ver en el Trading Room qué estructura tenemos ahí Desde luego, mientras estemos por encima de 2.311, 2.353, siguiente objetivo Y a partir de ahí los niveles a vigilar 2.397, 2.442, ojo a la media de 200 en gráfico de una hora Peligro, el peligro estaría si se perdiese ese 2.271 que abriría la puerta a 2.231 Y ese sería el último muro de contención por así decirlo, porque si se pierde ese es muy probable que vengamos a hacer nuevos mínimos Eso del SP500 que está un poquito más débil, si nos fijamos lo que está haciendo el Nasdaq Hemos igualado prácticamente el máximo de ayer Ese retroceso que vimos ayer tras la vela del tirón alcista no fue tan severo como el del SP Y ahora pues estamos en una situación de atacar esos máximos Ojo que tenemos ahí la media de 200, sería bastante en gráfico horario Sería muy interesante poder superarla y consolidar por encima de este nivel 7.295 que es el que nos está dando rechazo en este momento Por encima 7.450 como primer punto objetivo Si se supera 7.612 Lógicamente estos son niveles dentro del complejo SOR anual Habrá que ver dentro del corto plazo o dentro del complejo SOR inferiores Qué niveles nos pueden ir frenando hasta alcanzar ese objetivo Por abajo, bueno, realmente el peligro estaría en 6.866 Podríamos subirlo un poquito a ese 7.300 zona de control que hemos comentado ya durante toda la semana ¿De acuerdo? Mientras que sigamos por encima podemos continuar con ese escenario En principio vamos a decir que es correctivo Vamos a pensar que es correctivo Esto puede ser perfectamente una A, una B y una C Entonces bueno, vamos a estar preparados para ese posible escenario Ya iremos haciendo el recuento y viendo las zonas donde realmente hay peligro Por así decirlo Bien, en Europa el DAX sí que ha superado por muy poquito en el día de hoy Los máximos del día de... no los del día de ayer, los del día de ayer los ha superado Sino los máximos de la semana pasada Lo cual ya es motivo de celebración Tenemos que tener en cuenta que esto puede ser todavía también Como estamos comentando, una corrección A, B, C Puede serlo perfectamente Mientras estemos por encima de 9.083 el siguiente nivel 9.407 Antes vamos a tener El 9.242 que seguramente tenga algo que decir Habrá que ver cuando se llega ahí en ese punto Que reacción tiene el precio En el caso de que llegue, si rebota o si rompe y continúa Peligro en 8.497 Esto puede perder este nivel Que no tiene por qué girarse y venirse para abajo Incluso aquí podemos tener una zona de soporte La pérdida de 8.780 No implica estructuralmente que el precio se vaya a venir abajo El que sí es peligroso es el 8.497 en el día de hoy El IBEX está teniendo una reacción un poquito más seria Ha llegado a un nivel intermedio Pero también es verdad que le hemos metido complejo SOR De grado mayor Este sería el suyo, el bueno Aquí habíamos trazado ayer un objetivo Un posible objetivo 6.550 aproximadamente Ahí hemos llegado y el precio se ha parado Habrá que ver si es capaz de mantenerse por encima de 6.500 Para continuar hasta 6.608 Sería el primer punto de control Vamos a poner esto así Porque es que si no perdemos referencia Entonces bueno Si perdemos el 6.388 Vamos a entrar de nuevo en una zona Bastante complicada De mucho ruido Entre comillas Eso que llama la gente ruido Bueno pues ahí tendríamos una zona complicada de operar De trabajar El euro dólar Fuerte Ayer llegó de nuevo al 1.0813 Y otra reacción Otra reacción Sin embargo Bueno ayer En sesión asiática de hoy Sin embargo hemos tenido una vela hace Hace un rato La vela anterior La vela de la 7 Ha sido bastante fuerte Para cerrar Por encima de ese nivel Si aguanta Si aguanta ese nivel Podemos buscar la siguiente consolidación Sería hasta el 1.0945 Sería SOR Anual Nos vamos a encontrar Lógicamente Niveles de grado menor Por acción del precio Aquí tenemos una zona de resistencia menor Vamos a estar pendientes Sobre todo Mientras estemos por encima de 1.0813 Otra cosa será que se pierda Entonces bueno Ahí si que tendremos en cuenta Que podemos volver de nuevo Al 1.0684 El oro En una situación similar Ayer habíamos marcado el 1.556 Como punto de llegada Efectivamente ahí llegó Tuvo ligera reacción Poca cosa Y en la última hora de ayer Primera de la O en la sesión asiática Estamos consolidando por encima Por encima de esa zona Tenemos 1.594 Habrá que hacer el seguimiento Otra cosa es que Que se pierda 1.556 Entonces empezaremos a Buscar escenarios Correctivos Esto puede ser perfectamente Una A Esto puede ser una B Y aquí podríamos tener 1.2.3.4.5 ¿Vale? Eso es lo que iremos viendo Durante el trading Bien, pues de momento Esto es todo A las 9.30 Volvemos en directo Y a las 11.30 Aproximadamente Haremos un vídeo Actualizando la situación Hasta ese instante Muchas gracias Y seguimos Actualizando la situación